El miércoles en On Cinema podrán ver mi divertidísima entrevista con Charlie Brown. I stand behind this movie 100%. I promise action and adventure. I promise laughs, I promise love. Además, los actores Julian Moore e Ethan Hawke nos hablan de su nuevo drama Maggie's Plan. Y platicamos con el realizador del exitoso documental argentino La Calle de los Pianistas. On Cinema, todo lo que quieres saber del cine en un solo lugar. Miércoles por On Direct TV. ¡Gracias!